Buenos días, bienvenidos a todos. Hoy estamos en la presentación oficial de Dani Omet como nuevo jugador de la Unión Popular de Langreo. Dani viene procedente del Club Deportivo Coria, aunque empezó la temporada en Socueñamo, a mitad de temporada pasó al Club Deportivo Coria. En ambos equipos fue un jugador importante, disputando bastantes partidos de titular y donde acabó jugando el premio de ascenso a primera red con el Coria. Dani nos va a aportar para mí tres cosas muy importantes. La primera es su juego de espaldas, creo que es un jugador que nos va a dar bastante oxígeno en situaciones de presión del rival, es un jugador que nos va a dar continuidad en el juego y también es un jugador que protege bastante bien el balón y donde vamos a sacar situaciones favorables para el equipo. La segunda es su juego aéreo, creo que es un jugador tanto a balón parado, ofensivo y defensivo nos va a dar bastante, también para inicios del juego en peinadas y después otra tercera cualidad que yo destacaría de él es su potencia al espacio. Creo que en este campo y el campo hemos también muy parecido a Canzabal nos va a dar mucho con situaciones de espacio. Llegamos a un acuerdo rápido porque su predisposición era venir aquí y yo por mi parte agradecerle el habernos elegido. Estoy confiado y de ello él lo sabe personalmente, creo que va a ser un gran año para él, un año de crecimiento, de donde él se va a regularizar seguro sí o sí y nada, darle la bienvenida y muchos éxitos en la Unión Popular de la Angra y el bienvenido. Bueno, cuando se ponen en contacto conmigo mis agentes y me dicen que se han interesado en mí, yo no tardé mucho en decidirme, también hablé con Joaquín y con Robert, el míster, y me dieron una confianza y una seguridad muy buena y eso es lo que acabo por decidir de venirme aquí. Sí, claro, a todo delantero le da confianza el marcar y disputar minutos y muy contento de ya haber podido jugar mis primeros minutos, de poder marcar mi primer gol aquí en el estadio con nuestra gente y a seguir adelante. Muy bien, muy a gusto, desde el primer día me dieron una buena bienvenida. El grupo es un grupo de 10 por lo que tengo visto en estos días y también con el cuerpo técnico, con Joaquín y la directiva, muy bien. Eso es, tenemos que ir con todo e ir consiguiendo los objetivos. Ayer ya dimos el primero que era pasar a esa semifinal.